El MINEX continúa recibiendo solicitudes de familiares de las guatemaltecas que murieron por COVID-19 en el extranjero. Aquí la información. Efectivamente, de los 205 guatemaltecos que han muerto en el extranjero a causa del COVID-19, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió y aprobó un total de 18 solicitudes de familiares para acceder al fondo de ayuda con el cual se le otorgan recursos económicos para que puedan cremar y repatriar los restos de sus seres queridos. En este caso, nueve de estas solicitudes fueron por cremación y repatriación, ocho únicamente por cremación y una por inhumación local. Es decir, que el congacional fue enterrado en el lugar en donde murió. De las 18 solicitudes, 17 son por la muerte de guatemaltecos en Estados Unidos y una por el fallecimiento de un congacional en México. Mientras tanto, se ha informado por parte de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores que 15 de estas solicitudes son por muerte de congacionales hombres y tres por el deceso de mujeres. Según se establecen en los protocolos, cuando un guatemalteco muere por COVID-19 en el extranjero, su cuerpo no puede ser repatriado, únicamente los restos luego de ser cremados. En este caso, el fondo que se creó por parte de las autoridades de gobierno para apoyar a las familias de guatemaltecos muertos en el extranjero por COVID-19 da un total de $2,000 como techo máximo a los familiares con el objetivo de ayudarlos con los gastos de cremación y repatriación de sus seres queridos. Este fondo fue creado el pasado 11 de mayo. Con este reporte regreso a Estudios Centrales.